¿Nos está escuchando? Intendente, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andamos? Bien, bien. Bueno, a ver, queríamos que nos pongan en contexto la preocupación que tienen ustedes y Comodoro Rivadavia y toda la provincia de Chubut por esta crisis petrolera que los tiene hackeado, ¿no? Sí, sí, tenemos un problema muy importante. La verdad, esta crisis nos tiene a maltraer. Bueno, sabemos, estamos muy presentes por el tema petrolero mundial, pero en particular a la ciudad de Comodoro Rivadavia, la cuenca sur, nos trae gravísimos problemas, no solamente a nivel petrolero, sino a nivel de ciudad, ¿no? Y en este momento, ¿cuál es la situación allí en la ciudad de Comodoro Rivadavia? En este momento hay convocado para mañana a las 9 horas un paro total de actividades del sector petrolero, va a haber una asamblea en el sindicato de base, en el cual también van a acompañar otros gremios de la cuenca, un acto de todos los trabajadores, un acto de más de 20.000 personas, en la cual el secretario general va a dar una explicación de la reunión que han mantenido el gobernador Mario Azneve en casa de gobierno con autoridades de la nación, con el ministro Frigerio, el ministro de Energía, y bueno, que quedó a un cuarto intermedio hasta el día martes, ¿no? Y allí, digamos, ¿a cuántos alcanza en Comodoro Rivadavia? ¿A cuántos trabajadores esta problemática, intendente? No, esto es así. Ahora, de no destrabarse este conflicto, esto va a afectar en forma directa aproximadamente a más de 5.000 trabajadores de la cuenca, más todo lo que contrae es una ciudad como Comodoro Rivadavia, que tiene 300.000 habitantes, y que es el único recurso que tiene esta ciudad, aparte de la pesca, pero es lo que nosotros le tratamos de explicar cuando nos juntamos con gente de nación, que no es solamente un tema petrolero, sino es un tema de una ciudad que sufre una crisis, como ha vivido en épocas anteriores, en el año 98, crisis que le hacen muy mal a la sociedad, en la cual después recuperarse, tardan mucho, y sobre todo recuperar el tejido social, ¿no? Claro, eso, bueno, es lo más preocupante, porque es una ciudad prácticamente que está toda, no es solamente el petróleo, sino que vive de todo lo que produce también, y de mucho trabajo tercerizado, ¿no? ¿Usted se pudo comunicar con el gobernador Das Neves? ¿Sabe algún resultado de ese encuentro? Porque lo que ha trascendido acá en Buenos Aires es que se postergó todo para la semana próxima, y que le van a pedir a las petroleras un gesto de buena voluntad para que no despidan gente y mantengan el nivel productivo. Yo me comuniqué con el secretario general, el gobernador estuvo llegando hace un par de horas a Rawson, yo con el secretario general, Jorge Loma Ávila, en la cual, como vos decís, hubo un diálogo y que se postergó para el día martes de la semana que viene, pero aparentemente también queda abierta alguna luz de esperanza donde el gobierno estaría dispuesto a poner algo más de lo que ha puesto en el subsidio del barril criollo, el barril normal, y no el de exportación, el que tenemos en conflicto, y le van a pedir que también haga un gesto a las operadoras, que también algo también en eso me parece también que tiene que ser así, que las operadoras tienen que hacer un gesto también importante a esto, porque ellos son parte de un área en la cual tienen contratos por más de 20 años, o sea que me parece que en esta época de crisis todos tenemos que poner una parte, y me parece que no puede ser que el que menos tiene, como son los obreros, que son los que ponen el trabajo y lo ponen todos los días, muchas horas en el yacimiento, sufran las consecuencias, así que me parece que esto tiene que ser una culpa compartida, digamos así, donde ponga una parte la nación y otra parte la puedas poner tranquilamente las operadoras. Porque hasta este momento, por lo que tengo entendido, no habían encontrado muchas respuestas, ¿no?, del gobierno nacional. Sí, yo lo que digo a veces cuesta hacer entender. La parte política del gobierno nacional, hemos tenido por lo menos un diálogo y una comprensión, hablo de la niña de Frigerio, Monzón, Jorge Triaca, lo que pasa que cuando hablamos ya con el Secretario de Energía, que mira fríamente los números, y es difícil a veces hacerle entender que esto no es solamente un problema de petroleros, esto es un problema en que está en juego una ciudad con lo que concibe eso, acá estamos hablando de fuente de trabajo, estamos hablando de familia, estamos hablando de lo que ya vivimos, una época no muy lejada, en los 90, ¿qué pasa cuando la gente no tiene trabajo? Acá estamos hablando de familia, de jubilación, de chicos que van al colegio, las regalías petroleras es una parte vital de un presupuesto de la provincia y de los municipios, en el caso nuestro, el 40% del presupuesto de la ciudad de Comodoro Rivadavia se basa en regalías petroleras. Entonces, al caerse las regalías petroleras, todos sabemos cómo es esto, la municipalidad no puede atender los planes de gobierno, no puede atender la obra pública, es un tema que por eso le damos nosotros la importancia y por eso la ciudad, toda, hoy está en alerta, no solamente esto lo toca a los gremios petroleros. Bueno, estamos viendo, mientras dialogamos con usted, imágenes que lamentablemente acá muchos medios a nivel nacional no han reproducido, pero de las movilizaciones, y son multitudinarias las marchas que han existido estos días en Comodoro Rivadavia, las estamos viendo en este momento aquí en pantalla, ¿no? Es toda una ciudad movilizada. Sí, sí, la última marcha que hay que rescatar también la marcha como se hizo, de una forma muy pacífica, en la cual eso donde se ven las imágenes es la zona central de la ciudad, la calle San Martín, más de 15.000 personas con su familia, con todo, marchando pacíficamente hasta la iglesia para darle a entregarle un petitorio a la iglesia, al obispo, para que también sea parte de esto y intervenga, porque le vuelvo a decir, acá hay una gran lucha social en la cual estamos pidiendo, también pidiendo y exigiendo también, un poco de todo lo que le dio esta ciudad en 108 años de atracción petrolera, en la cual cuando el petróleo estuvo, 100, 110 dólares. Claro, eso le iba a preguntar, Linares, las empresas petroleras, ¿cuánta plata han ganado en estos últimos años? ¿Cuántos han sido los balances positivos que han tenido? No solamente las empresas petroleras, sino cuánto le aportó Comodoro Rivadavia al Tesoro Nacional, porque cuando el barril estuvo 100, 110 dólares, a partir de los 70 dólares, de ahí esos 30 y pico dólares por barril, esos quedaban en el Tesoro Nacional. Y yo también siempre digo la misma cuenta, ¿qué vale una empresa, qué vale una operadora sin un área? ¿Cuánto vale un Tesco Petrol sin el área? ¿Cuánto cotiza? No cotiza nada. Lo que vale es el área. Y las empresas tienen un valor porque tienen área. Al día que no tengan malas áreas, pierden el valor como empresa. Entonces, tenemos que ser en eso muy conscientes. El petróleo es de los argentinos, de los chubutenses y los comodorenses. Entonces, esa es la defensa que vamos a hacer nosotros de nuestros recursos. Bueno, Intendente, le agradezco realmente esta comunicación. Vamos a seguir obviamente muy de cerca esta problemática que como muy bien está indicando, no solamente es de un sector, sino ya es de toda una comunidad y de toda una provincia que realmente está peligrando y que puede estar en una situación social que esperemos no se parezca a la que han vivido en los 90. Así que le dejo un fuerte abrazo, Intendente. Se agradece y bueno, es bueno que en Capital Federal y en otros lados del país entiendan que en el interior profundo del país hay problemas y es bueno que los conozcamos. Gracias.